Doble U, Lulitos, una fiesta latina, Pior Las dos, tres, dos, un, fly Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Viva la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, así es como va, vamos allá, ponle más, siente el ritmo Bonguera, bandolera, hoy rompemos la carretera, ella camina y tiembla la acera, el que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera, los tacones o la pulsera, increíble la cabellera, la matadora, meneando las cadenas Y yo dejo que tú te pegues, tu ropita te pepega, se libera y ella es que brega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos muévase, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Eh, eh, vamos muévase, vuelve a vivir la energía, cree que la vida una sola es Que viva la vida, y sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta Que viva la vida, y sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, esta Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, volve más, siente el ritmo Se secó el pelo, vacilando con mi modelo, me corillo y atrajo el hielo, ella baila y me tumba el suelo Yo cojo el vuelo, toco el cielo, cuando me toque yo me destroro, tú me conquisteas, yo me rebelo, me dame un besito de caramelo Y yo quiero que tú te pegues, tú rapida que me pegas, se libera y ella es que brega, ella se entrega, una guerrera Así es como es, es, vamos muévase, aprovecha la vida, cree que la vida una sola es Eh, eh, I want your body I want your body I want your body It's getting hotter The beat is lighter I know you want me And I want your body Stay close to me, I'll be all that you need Don't deny what you want, baby Don't deny what you want, baby I want your body All I desire, you real like the fire Just come with me, come with me Just gonna let it go tonight All I want is you Thousand shades of blue Dancing in your eyes I'm just gonna let it go tonight I just wanna be Hold you close to me Dancing in your eyes It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make a night You won't remember I'll be the one You won't forget The bigger they all, the harder they fall This big of the boys a diggity dog I have them like Miley Cyrus clothes off Twirking in their balls and thones Simba Face down, booty up, limba That's the way we like the world, limba I'm sick of it in oil spills She say she won't, but I bet she will Simba Swing your body round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down Swing your body round and round End of the night, it's going down One more shot, another round End of the night, it's going down It's going down I'm yelling timber You better move You better dance Let's make it my way You won't remember ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!